5 de noviembre, partícipes de sus padecimientos. Si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. 1 Pedro 4.13 Somos partícipes de los sufrimientos de Cristo. Estamos preparados para que Dios suprima nuestras ambiciones y destruya nuestras decisiones individuales, transformándolas sobrenaturalmente. Ello implica ignorar por qué Dios nos está llevando por este camino, porque el conocimiento podría hacernos espiritualmente soberbios. ¿Nunca nos daremos cuenta por dónde el Señor nos está llevando el Señor? Hemos de seguir adelante sin razonarlo. Luego, de repente llegamos a un lugar de revelación y diremos, Dios me ha fortalecido, y yo ni lo sabía.